¿Qué tal? Quiero leerte con el hashtag MitreLive. Arrancamos con el enigmático. Casamiento. Hay muchas cosas, mucho dato para contar. En lo particular me da alegría porque es una persona que en su momento la pasó bastante mal y parece que ahora encontró finalmente el amor. Digo parece porque, bueno, se ha casado, ¿no? Te voy a empezar a dar los datos de este casamiento que se hizo en secreto. Es un enigmático top. ¿Por qué digo top? Porque todo lo que te voy a contar fue en el exterior, no fue en la Argentina. Con lo cual, bueno, seguramente le suma a ese dato y le suma a este casamiento, ¿no? Que se haya hecho en el exterior, lejos de la Argentina y no en nuestro país. Claro, me dice la producción, es un enigmático internacional, ¿no? Tengo un enigmático internacional en mi poder. Hay una famosa, y ustedes seguramente ya van a ir tirando nombres, una famosa que se casó en secreto hace algunos meses y yo me enteré de esto esta semana. Como te decía hace un ratito nada más cuando arrancaba el programa, esta famosa, la cual ahora te voy a contar de quién se trata, con quién está, cuándo se conoció con su pareja, dónde fue el casamiento, porque tengo todos esos datos para darte. Esta famosa fue pareja de diferentes celebridades en la Argentina. De hecho, hubo dos relaciones de ella como para arrancar, ¿no? Probablemente haya más. Pero hay dos relaciones que tuvo ella que han generado en su momento muchísimo ruido, ¿no? Muchísimo ruido y ruido del malo, del negativo, con denuncias en el medio. Fue fuerte en aquel momento, porque hubo una relación que tuvo ella que terminó todo mal, porque ella lo denunció. Pero ahora volvió a apostar al amor. Volvió a apostar al amor. Está feliz. Hablé con ella en las últimas horas. Me contó todos, todos, todos los detalles para darte. Ahora te voy a decir de quién se trata, pero antes te cuento algo. Se conocieron en la Argentina el año pasado. Y él no es famoso, pero tiene un dato que me parece que va a generar interés en el casamiento. Él no es argentino. Él nació afuera. Es mitad argentino, mitad de otro país, que ahora te lo voy a revelar. Pero es pintoresco el dato. Y hay un dato que también voy a sumar que tiene que ver con todo esto, obviamente. Y es que ella, la famosa en cuestión, no solamente decidió casarse, sino que también decidió empezar una vida completamente diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Porque ella era sola, porque no tenía, bueno, ningún tipo de responsabilidad. Y no solamente se casó, sino que decidió formar parte de una familia ensamblada, porque él sí tiene hijos. El casamiento en secreto que se dio en el exterior es el casamiento de la cantante Milita Bora. Milita Bora se ha casado, no fue en Argentina, fue en Países Bajos que se casó Milita, que conoció en el último tiempo a un hombre neerlandés, lo conoció en la Argentina el año pasado, en 2023, y hace un tiempo que se ha casado con este hombre en Países Bajos. Aproximadamente, yo me enteré esta semana, pero esto fue hace unos seis meses atrás, a principio de este año, ¿sí? Ella prefiere no decir el nombre por ahora públicamente de su marido, de su flamante marido, pero sí me dijo que no es famoso. Datos a contar. Se conocieron en la Patagonia el año pasado, que además es un lugar especial porque es el lugar donde nació ella, donde nació Milita. Él es mitad neerlandés, mitad argentino, que es un dato también que seguramente va a llamar la atención de todos los portales. Ha vivido mucho en Argentina él, de hecho la conoce a ella acá en Argentina, como te decía recién. La fiesta todavía no la hicieron y cuando la haga, me contaba Milita, la va a hacer a lo grande. Eso me confesó. Y además, lo que te decía recién, es madrastra Milita Bora ahora. Le vino el combo completo porque su pareja es padre de dos hijos. Es madrastra de dos chicos, ahora Milita. Me decía que era todo un desafío para ella apostar nuevamente al amor después de lo que vivió en relación a lo que te decía también hace un rato, ¿no? tuvo malas experiencias en el amor Milita Bora y después de esas malas experiencias, bueno, seguramente que cuesta mucho más volver a apostar al amor y además con una persona que ya tiene hijos. O sea que no es solamente aceptar estar con una persona, sino con sus hijos también, ¿no? Esa está encantada con este nuevo rol de madrastra, ¿no? que tiene. Y otra cosa que me contaba Milita también, es que para comenzar este nuevo momento que ella está viviendo en su vida, la ayudó muchísimo lo espiritual. Ustedes saben que ella practica, bueno, budismo desde muy pequeña, ¿no? Desde muy chica. Dice que gracias a eso pudo superar los obstáculos que le ha puesto la vida. Así que tenemos nuevo casamiento en la farándula, es el de Milita Bora, a quien, bueno, obviamente le mandamos un beso desde acá, las felicitaciones del caso, casamiento en secreto.